¿Qué es la licencia por seis meses? Yo he pensado mucho sobre las circunstancias que se dieron y una circunstancia que poco se ha analizado es la que tiene que ver con la crisis económica que atravesaba el país en el 95 y que afectó severamente a Nuevo León. Recordarás, el error de diciembre del 94 generó una serie de consecuencias negativas. En el 95 el Producto Interno Bruto en el país se redujo en 7%, particularmente en Nuevo León las tasas de interés rebasaban el 100%. Nuestros ingresos se redujeron sustancialmente. Eso quiere decir que había un problema severo de capacidad del gobierno para continuar las obras. Sin embargo, a pesar de que hicimos gestiones, el gobierno federal se mostró renuente a apoyar a Nuevo León. Pensando retrospectivamente, creo que el famoso conflicto del agua generó algunas, pues quizás fricciones con el gobierno federal. ¿Por qué sucede que en este conflicto del agua relacionado con el cuchillo, creo que fue la primera vez en que un gobierno estatal, en este caso a través de agua y drenaje, promueve un amparo y resulta que se gana la suspensión provisional? Gracias. Gracias.